Aries, Horóscopo 04 de Marzo Hoy estarás de buen humor y más relajado. Tu optimismo será muy oportuno, ideal para suavizar conflictos. Intentarás echar una mano a los que te rodean. No seas reacio a hacerlo porque obtendrás muchas satisfacciones. Los cambios que están ocurriendo a tu alrededor en el trabajo no son amenazantes. El sol puede brillar para todos. Los poderes de persuasión de tu pareja pueden brindarte una gran satisfacción. Tu instinto te conduce hacia una mayor armonía, sigue en esta línea. Permite que tu naturaleza ansiosa e inquieta se exprese de un modo que no sea con palabras. Demuéstrale que lo quieres a través de una suave caricia o un fuerte abrazo. Toma a las personas con más firmeza de lo que lo haces normalmente. Existe una muda comprensión que surge cuando te comunicas a través del más puro silencio. Trabaja para desarrollar este tipo de conexión con quienes te sientes más cerca. Signo de interrogación abierta ¿Deseas saber más sobre tu futuro? Horóscopo 04 de Marzo Amor Se acercan cambios importantes en tu vida. El sector que más estará convulsionando será el del corazón. Tendrás que dar pocas explicaciones cuando todo vaya en la dirección que siempre has deseado. Dejar fluir el corazón será algo que te hará ser especialmente feliz. Aprovecha esta buena racha y disfruta del momento. Es posible que hoy pases tiempo en soledad para reconsiderar tu carrera y estudiar nuevos enfoques. Tu intuición está muy abusada, y podrías utilizar esa capacidad para mirar en tu propio corazón y en los de los demás e intentar discernir qué es lo más importante para ti. Algunos sueños interesantes podrían acompañar a esta introspección, escríbelos para analizarlos. Todo es parte del mismo proceso. Horóscopo 04 de Marzo Trabajo Si de verdad quieres conservar este trabajo, será mejor que te pongas las pilas. Hoy deberás recuperar todo lo que tenías pendiente, con la mirada puesta en liquidar aquellas tareas o proyectos que no terminaste. En tus manos estará poder hacerlo de la mejor forma posible. Puedes remontar si te lo propones. Una pila de documentos relacionados con tus planes de negocios necesitarán atención inmediata. Vas a necesitar tu ingenio para terminar el trabajo debidamente, pero todo saldrá bien. Hoy tienes la mente despejada y concentrada, así que lograrás todo lo que te propongas. Por la tarde, anda a un concierto, charla u otro evento en tu comunidad. Horóscopo 04 de Marzo Dinero Quizás hoy te tropieces con dificultades, al darte cuenta de que las mismas normas y pautas rigen para todos. A veces crees que estás por encima de tales normas y que son innecesarias. Piensas que puedes implantar las tuyas basadas en tus principios y valores personales. Lamentablemente en este caso deberás seguir las reglas de los demás. En vez de arruinarte el día, acepta la situación. Horóscopo 04 de Marzo Salud Si empiezas a visualizar el final del túnel, es probable que llegues hasta esta situación esperada. Puede que necesites establecer ciertas normas importantes en lo referente al cuerpo y la mente. Invierte tiempo para leer un poco más y desconectar, no todo debe ser tan físico, hay aspectos de tu salud que descuidas, como por ejemplo lograr un buen descanso mental. Hoy debes estar preparada para salir a combatir con la gente, si bien normalmente no es tu estilo. De hecho, el nombre del juego de hoy es al revés. No te sorprendas si vas a la heladería deseando vainilla y todo lo que tienen es chocolate. Recuerda no sentirte molesta por este tipo de situaciones que sencillamente no puedes controlar. Horóscopo de mañana Hoy puedes conseguir el oro. Este día marca el principio del resto de tu vida, trátalo con respeto. Puede que te encuentres en una cruzada y que tu instinto guerrero esté sobrecargado. Tu depósito está lleno de combustible, así que no temas quedarte sin fuelle. Lo único que debe preocuparte es no pisar a los demás, asegúrate de reflexionar acerca de las consecuencias de tus acciones en las personas que te rodean. La impaciencia no es la mejor consejera para las decisiones importantes. Aprende a controlar tus impulsos adecuadamente. No seas desconsiderado con las preferencias de tu pareja. Aprende a dar lugar a sus gustos periódicamente. Sé más abierto. Necesitarás avanzar cuanto puedas en el trabajo durante la mañana, pues la tarde te dará una serie de contratiempos. Consejo del día Deberás aumentar tu resistencia a la rutina en este momento más que nunca. Tendrás que pasar por ciertas privaciones si aspiras a mejorar a futuro. Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril Necesitas estar dispuesto a aprender. Disponibilidad y un trato agradable, son algunos secretos para mejorar en la vida. Amor Las personas que ya tienen pareja no renunciarán a su libertad y eso puede ocasionarles más de un conflicto. Riqueza Es probable que debas dedicar gran parte de tu tiempo a reuniones empresariales o a coordinar un equipo, pero tu esfuerzo será recompensado. Bienestar Te sacarán de las casillas fácilmente, pero recuerda que si escuchas sin agredir negociarás mejor en la crisis.